hola muy buenas tardes a todos ustedes todos los amigos que vengan a ver este vídeo otra vez estamos en una mesa final de estos milky way de que reparten 60 mil chp en el primer lugar 24 mil el segundo 18 mil el tercero 12 mil el cuarto 6 mil estamos en tercer lugar por lo pronto pero la verdad el torneo ha estado súper reñido pero súper súper reñido han quedado solamente quedamos 5 jugadores 5 jugadores e invertido solamente 2000 chp no entonces si quedamos otra vez en cuarto lugar que ojalá y no queremos que demos mejor ubicados en primer lugar ojalá y así suceda vamos a hacer el intento por lograrlo pero vamos a intentarlo bueno y nada más falta que se elimine uno no para poder acceder a los premios pero la verdad si el torneo ha estado durísimo durísimo esta gente juega muy bien y nosotros como ya saben estamos aprendiendo a jugar esto del póker les voy a enseñar esta mano ya me quedan 57 mil fichas vean el stop de los demás contrincantes éramos el que habíamos menos fichas en la mesa y esta mano estábamos nosotros ubicados en el botón estábamos ubicados en el botón aquí como pueden ver en este lado con rey y j rey y j off bueno antes vamos a apagar esta mano estamos obligados a apagar la recién o suerte par de cuinas contra as y 5 ojalá y no puede ser no puede ser no puede ser posible que hayamos perdido esta mano bueno ni modo si es esto a bregar otra vez somos el que menos fichas tiene wow acaban de eliminar a quien era quien fue el que se fue fue grinder 33 como lo pudieron ver ahorita se fue grinder 33 por lo menos ya entramos en premios somos el que menos fichas tiene en el torneo bueno de entrada con muchísima suerte entramos en el torneo después de haber perdido esa mano con un par de cuinas bueno les explicaba esta mano era interesante rey joto nos fuimos con todos 57 mil grande dijo se volvió y me quedé con grinder de hecho 33 y pues me pagó el oliv en el flop salió a 6 y joto luego sale el otro joto y el 4 y con eso ganamos 124 mil fichas ya que nuestro amigo grindel tenía as y 8 suite todavía estamos en torneo todavía estamos en torneo tenemos que ser bien inteligentes como jugamos nuestras fichas yo creo que aquí nos vamos a ir con todo decirnos mucha suerte con rey y 9 suite de picas bueno aquí gran brijo nos fue vamos a ver un par de cincos híjole picas 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 ahí está el 9 con eso con eso híjole que buen bote acabamos de ganar ni modo gran brijo vamos a ver si le va a frongu si no nos va a tocar irle a sus 22 mil tenemos ya 12 mil dentro ni modo vamos a tener que pagar con 10 y 3 as y 9 sale el 3 sale el 3 y no puede ser me gana no le ganamos con el par de 13 es perdón el par de 12 es pues elimina y hújole ya mínimo quedamos en tercer lugar vamos vamos a pelearle a frongu vamos a pelearle a este beat bon player y bueno ya tenemos 12.000 chp asegurados uno puede ser le paga as joto contra as y 8 vamos a pedir un 8 y cae el 8 no puede ser cae también el joto híjole que suerte que suerte se salvó nuestro amigo bingo player 9 y 3 no puede ser puras cartas de esas 9 y 3 8 y 4 7 y 2 que nos de algo no para poder jugar esta esta plataforma par de 8 vamos a ir con todo y bien no van no nos está dando nada la plataforma y cuando nos da no nos van señoras y señores eso la verdad suben las ciegas 16.000 y 8.000 nos vamos a ir con todo con par de 12 es eh al puro estilo de nuestro amigo edes smith edes smith perdón nuestro amigo edes smith saludos híjole vamos a ver contra qué as y joto y ahí está el 2 muy bien muy bien muy bien aguantaron los 12 y pues bueno nos decimos ya de 157 mil fichas rey y 7 suite de picas vamos con todo de nuevo decimos mucha 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 suerte aquí podemos quedar eliminados pero ojalá y eso no suceda vamos a intentar robarnos esas ciegas vamos a ver no va muy buena decisión vean 2 y 10 en la ciega grande y nuestro compañero aquí nos avienta nada más 343 mil fichitas no para pagarle con un 10 3 y un 2 pues obviamente no lo vamos a hacer se pagan as guau guina hace escalera con el 10 y el 9 bueno increíble no nuestro amigo bingo player híjole qué mano eh qué mano se acaba de aventar y frongu se tildea se tildea demasiado la verdad es de que en los ratos que le he visto que ha estado perdiendo luego 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 como que ya como jose alfredo jiménez no le vale de nada la vida vean nada más pero bueno ya nos tocará un buen par de cartas para poderle competir al buen frongu 5 y 4 vaya 10 ijotos suite de diciendo suerte quizás sea nuestra última jugada es de lo que mejorcito me ha caído en mi país, el primer equipo de jose alfredo jiménez en las últimas manos recuerden que este vídeo pues está editado no pero hemos estado jugando bastantes manos y la verdad me ha caído cada carta cada par de cartas en mano que no he podido jugar entonces no me queda otra más que jugármela con este 10 y j suite no vamos a ver si le podemos quitar algunas fichas si nos va o si se tira ahí van los 77 mil me paga tiene par de 5 y una pica más una pica más pues no perdimos quedamos en tercer lugar nos llevamos 12 mil chp chp nos acabamos de llevar 12 mil chp nada más invertimos que cuánto 2 mil 2 mil chp y pues bueno nos traemos un buen una buena ganancia de este torneo fueron 10 mil chp de ganancia lo que hemos tenido en este torneo que significan más o menos como 50 dólares más o menos 50 dolaritos hemos ganado en este torneo que son muy buenos pero bueno pudimos haber quedado mejor posicionados no se logró en otra ocasión será estamos volviendo a retomar esta seguidilla de triunfos no no es fácil en la verdad no es fácil llegar a estas instancias con esta gente que está por acá que son duros la verdad gente que juega esto de el coin poker fueron 22 participantes pero vea la talla de participantes hubo 23 recompras y 10 nosotros no hicimos ninguna recompra con lo que iniciamos las fichas que iniciamos fue con las que hemos llegado hasta estas instancias del torneo seguramente algunos compañeros amigos pues hicieron algo más de alguna recompra y pues ni premio recibieron eso es lo que yo me he dedicado en estos torneos del coin poker estos del mickey way que cuestan mil la entrada es de mil chp pues me he propuesto a mí mismo pues básicamente jugar con lo de la entrada no si llegamos a la compra de la ad on miren se vendieron 10 éramos 10 cuando llegamos a la ad on si llegamos sin que nos hayan derrotado pues qué bueno si no si en el trayecto antes de llegar a la ad on que es como por ahí de las dos horas dos horas y media si nos derrotaron pues miren participamos con mil fichas no le vamos a estar haciendo recompras por lo menos en mi caso yo ya me propuse no hacer este tipo de recompras porque porque la verdad yo he visto personas que en este tipo de torneos que cuestan mil chp pues recompran y recompran y recompran y la verdad pues ya no le veo tanto como les puedo decir pues el interés o no le veo tanto lo que la ganancia no la verdad yo he visto personas que compran hasta 6 7 8 recompras hasta las hacen dobles no porque te permite comprar una vez que te eliminan o que tienes menos de mil fichas puedes comprar por mil chp más 10 mil fichas más y yo he visto quien compra y vuelve a comprar y vuelve a comprar entonces yo ya no le veo tanto el caso no tendrían que asegurarse mínimo un tercer lugar como para poder salir en ganancias y créanme lo que llegar a estas instancias este tipo de torneos en especial el milky way pues no es nada sencillo llegar a estas estancias finales ni mucho menos puedes ganarlo ni mucho menos estar entre los premiados no es nada sencillo pero bueno la verdad es de que lo estamos logrando estamos volviendo a retomar hemos iniciado con un cuarto lugar la vez pasada por aquí está el pasado vídeo en estos milky way y ahora con este tercer lugar nos falta el primerísimo lugar que son alrededor de 100 110 dólares lo que se gana uno en el primer lugar nos falta llegar a ganar otro primer lugar yo ya he ganado este torneo una vez en primer lugar algunas cuantas más en segundo lugar pero bueno nada más una vez he ganado este torneo en primer lugar de hecho por aquí está el vídeo o la imagen en el área de comunidad no pero bueno ya no ser más largo este vídeo muchísimas gracias a quien se quedó a ver lo que estamos logrando con este toque se hp y esta plataforma de poker lo que estamos logrando con este toque se hp y esta plataforma de poker no bueno muchísimas gracias a todos nos vemos hasta un próximo vídeo adiós